Tú sabes que no quiero perderte, sabes que este amor está fuerte, era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte, cuando la luna dejé de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo, entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento, entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento, deja que te cuente y no sale de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente a tus movimientos Buscándola por...